Buenos días a todos, a todas. Buenas tardes ya. Bueno, pues quiero informar acerca de los avances y la situación que hay en el tema de salud en el Senado de la República. El día de ayer sostuvimos una reunión de trabajo con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer. Esto luego de que el pasado 31 de agosto realizara a su servidora una manifestación en el Pleno de este Senado, principalmente por el desabasto en el Hospital Federico Gómez, pero también para que lleguen los recursos a todos los estados en materia de salud. La salud es un tema que nos concierne a todos, no es un tema de partidos, no es un tema de la oposición, es un tema en el que tenemos que estar todos unidos. Y derivado de ello, bueno, pues el senador Ricardo Monreal se comprometió, aunque se comprometió en la sesión del Pleno a que el secretario iba a comparecer, lo que se logró fue esta reunión de trabajo, la cual agradezco y agradecí al secretario de Salud. Decirles que también en este inter, previo a la reunión, dirigí un oficio al senador Miguel Ángel Navarro, a quien, presidente de la Comisión de Salud, a quien externé mi preocupación por la salud de los mexicanos. El hecho de que como Comisión de Salud del Senado no estemos haciendo algo concreto y le pedí que realicemos un plan de trabajo como comisión para que acabe el desabasto, para que la salud, el presupuesto también para salud tenga un rumbo y que sepamos que estamos solucionando las problemáticas de los mexicanos. Cabe mencionar que en el mes de julio yo ya había solicitado la comparecencia del secretario de Salud, fue negada y esto me parece irresponsable por parte de la Comisión de Salud que no estemos haciendo nada. El día de hoy, después de la reunión con el secretario, yo aplaudo y felicito que me haya acompañado me haya acompañado el senador Miguel Ángel Navarro, ya que lo más importante que se acordó en esta reunión es tener una próxima reunión con el secretario de Salud y con la Comisión de Salud del Senado, también con diputados, de Cámara de Diputados, para ver el tema del presupuesto. Gracias. Para ver el tema, gracias a mis compañeros que me acompañan, para ver el tema del presupuesto 2020 en materia de salud. Que no solo esté el secretario, sino que esté el personal a su cargo, que esté personal de la Secretaría de Hacienda, diputados y senadores, para darle forma, para ayudarle al secretario de Salud a que se tomen las mejores decisiones y el presupuesto 2020, con ese presupuesto ya sepamos que no desaparece el Seguro Popular, a dónde va el recurso que le han quitado al Seguro Popular y sobre todo que no haya desabasto de medicamentos ni de vacunas. Esto es lo más importante que hemos generado hasta el momento y bueno, pues ojalá logremos quitarle el tono partidista, el tono de senadores o diputados que defendemos al presidente. No, no, no. El tema ahorita principal es la salud de los mexicanos, que prioricemos eso y que nos olvidemos de cualquier filia, de cualquier fobia, para enfocarnos en el tema de salud. Entonces, esperamos que esta reunión se lleve a cabo de manera muy próxima con el Secretario de Salud, con personal de la Secretaría de Hacienda, diputados y senadores para darle rumbo al presupuesto 2020. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senadora, senador, muy amables por tan valiosa información. Muchas gracias y buenas tardes.